Hey, 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 qué onda Tic Tac Topers, qué onda a todos los fans, seguidores, saludos, voy a hablarles ahora de un tema que se me hace interesante, de las personas que creen en otra gente, de las personas que confían en otra gente, de las personas que les dicen, de algunas personas que, tengo un cliente que fue y me dijo, sabes qué, yo tenía un dinerito guardado, quería comprar mi casa, mi mamá me dijo, sabes qué, no compré la casa, ahí hay un terreno a un lado, construye ahí y el terreno es tuyo, dice, y ahora que ya la casa está construida, que ya está bonita, pues mi mamá me dijo, sabes qué, salte, ya la casa, voy a ocupar el terreno y necesito que te salgas, salte sin nada, porque pues ni modo que te lleves lo que ya está construido, y me dice, hey, no es justo, no es justo, porque ella me dijo unas cosas, me dio su palabra, pues, qué triste que ahora la palabra, no valga nada, y qué triste que la gente se aproveche de otra gente, pero también que gacho, que tú no pienses, que tú no razones, que las personas no piensen en eso, en que hay gente que se aprovecha de ti, y a veces las personas que se van a aprovechar de ti, quiénes son tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos, tu pareja, tu novio, tu novia, tu tío, la gente que más quieras, más sobre todo donde hay dinero, ya no se diga amor, ya no se diga confianza, ya no se diga un montón de cuestiones, que antes se valoraban y que ahora no se valoran, mi padre, cuando yo estaba chico, una vez me dijo, si a ti te dieran un cosal de dinero, y te dieran, este, a elegir entre la, un cosal de dinero, y tener palabra, tú qué elegirías, pues, obviamente, como, como chamaco, como persona, pues, le dije el dinero, y me dio una cacheta, y me dijo, no, señor, un hombre, siempre debe tener palabra, siempre, la palabra de una persona debe de valer, pero ya ahorita hablar del honor, de la palabra, de la confianza, de todo eso son palabras vacías, palabras al aire, pero es bonito, es bonito cuando uno mismo se pone la idea de, yo sí voy a tener palabra, yo voy a cumplir lo que yo prometa, yo voy a cumplir lo que yo diga, este, voy a pagar las deudas, voy a ser responsable, ¿por qué?, porque es lo que hace que el mundo funcione bien todavía, cuando no te aprovechas de alguien, cuando no abusas, cuando, si tú le prometes a alguien y le cumples, esas cosas son bonitas, que si tú tienes una deuda que pagar, vas y la pagas, si tú tienes que ayudarle a alguien, vas y lo ayudas, pero, pues, es que la gente, a todo eso, a la bondad, decía mi tía, a la bondad le van a llamar pendejismo, siempre, y el que se mete a redimir, lo crucifican, entonces, pues, uno tiene que tener cuidado y precaución, suscríbanse, síganme en canal de arroba, romanregoza, canal de arroba, romuiner para el dinero, la magia, la economía, es un canal...